El profesor se llama Jorge. Es el hermano de Amanda. También es un romántico incurable. Los dos hombres aquí son los hermanos de esquiar y ellos son siempre juntos y ellos no van lugares sin el otro. Se llaman Carlos y Ben. La chica aquí se llama Amanda y ella es la hermana del profesor Jorge. Hoy son sus cumpleaños. Esta chica se llama Laura. Ella es la novia de Ben pero ella está harta con él. Casey, la novia de Kevin, también es la mejor amiga de Amanda. La clase con el profesor Jorge es su favorita clase de su horario. Siempre está quedando en clase dispuesta a terminado. Amigos, amigos, hoy es mi cumpleaños y quiero que todos vengan a mi fiesta. Cumpliré 21 años y creo que la fiesta estará muy divertida. ¿Quiénes quieren venir? Eso depende. Habrán muchas chicas en la fiesta. Pero Ben, tú y yo somos novios. ¿Por qué te importan las otras chicas? No te preocupes por nada. Relájate con mi hija. ¿Tienes la miel? ¿Tienes el dinero? Claro. Kevin, ¿en serio? No puedo aguantarte a ti y tus drogas nunca más. Es mi trabajo. ¿No te gusta tener el dinero para nosotros bebés? Para nosotros, el dinero es solo para ti. No salimos en una cita en una semana. ¿Cómo quieres? ¿Ya te ganaste? Nosotros terminamos. ¿Estás rompiendo contigo? ¿Qué piensas? No. ¿No puedes romper conmigo? Kevin, se acabó. Ay, Dios míos. Yo quiero solo esquiar. Sí, güey. La montaña es parte de mi corazón. La nieve es la sola razón para vivir. ¿Qué debemos hacer esta noche? Tenemos dos opciones. Atwater o la fiesta de Amanda. Las dos opciones tienen muchas chicas. Sí, güey. Vamos a la fiesta de Amanda. Ah, pero ¿no piensas que Laura está allá? Sí, no me importa. Vamos. Las chicas no comprenden la vida de tráfico de drogas. Qué estuprase. Las drogas de Canadá son el futuro del mundo. Viva Canadá y que viva la miel de maple. Ben. Ben no me gusta. No. Ahora es la estrella de mi vida. Casey. Espero que Casey no te está en la fiesta esta noche porque ella es muy culpiante. Kevin es un idiota, pero Profesor Dorji, él es más inteligente de todos. Pienso sobre él todo el tiempo. Dime, una y otra vez lo que te gusta. Enseñame, qué es lo que tú dices que me asusta. Siéntate y deja que esta sexy guiar se luzca. La gente me mira y me robo el sol. Relajada, con una actitud sobrada. Los bolsillos llenos, yo ya tengo clara. ¿Qué pasa muchachos? Ey, no, 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 no. Este sofá es para los hermanos de escritores. Hermano, yo escucho que el snobo es cerrado. No, no es posible. ¿Qué vamos a hacer? No sé, pero yo estoy cansado de este lugar y de las chicas de aquí. Los hermanos de esquiadores deben migrar a Chile. La temporada de esquí acaba de comenzar y las chicas ahí son muy bonitas. Sí, es la sola opción para nosotros. Sí, fue. Son malos hermanos esquiadores. Casey, ¿eras una traidora? Con quien fue, con quien me engañaste, fue con Ben. Ben, tu porro sordido, que no es la verdad. ¿Qué pasó, Estadien? No. Tus gafas son feas. Tus, yo soy el doctor, profesional. Te esperen en el camino, te esperen. Ah, no tiene pulso. Voy a salvarlo. Dios mío, eres un héroe. No, yo soy un hermano esquiador. Es un hombre perfecto. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, está bien. Ven conmigo. Pero Ben está lastimado, ¿no? No, es grave. No, doctor. Vamos. Bueno. Tío, tío. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, hermano. Sí. Bueno, bueno. Chica, vamos. Sí. Hermano, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No te preocupes. ¿Qué? Escúchame, por favor. Cada día que te veo en clase, me vuelves loco. Estoy enamorado de ti. Yo también. He esperado por este momento, por muchas semanas. Yo sé, esa está loco, pero por favor, díja a tu novio, Ben. Yo quiero así a ti que mi novia. Oh, sí. Me haces tan bella. Casey, ¿qué pasa? No. Día con día camino en las calles sin una esperanza. Sin una esperanza. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Y no quiero olvidarte. Tal vez tú regreses. Y aquí yo estaré. Esperándote, amor. No lo puedes llegar a negar. Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplante de niña Pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Aquí yo estaré